Aunque el sector minero de Nicaragua también registra afectaciones por la llegada del COVID-19 al país, los precios internacionales y el volumen de exportación han salvado esta actividad comercial. De hecho, durante las medidas que tomamos durante el mes de abril y mayo tuvimos operaciones paradas parcialmente. Sin embargo, el precio del oro, hablando de la minería metálica, la verdad que nos ha ayudado muchísimo. El precio ha andado exilando en un incremento aproximado dentro del 20 y el 30%, lo cual ha ayudado muchísimo al sector minero. De hecho, al mes de octubre estamos registrados como el principal producto de exportación de Nicaragua. Eso significa cuánto ha ayudado el precio del oro. Ha ayudado muchísimo. Adicionalmente, nosotros hemos crecido en términos de volumen. Nosotros hemos crecido en términos de volumen con respecto al año 2019, un 28%. Y en términos de precios, un 47%. Es decir, en términos de dólares exportados. Eso quiere decir que el sector minero está aportando de manera significativa a la economía. Esto te traduce en impuestos, eso te traduce en empleo directo e indirecto. Eso se traduce en los programas que estamos desarrollando en cada una de las comunidades mineras. De cara al 2021, se prevé que se mantengan las inversiones mineras en el país, con ambiciosos proyectos aún en ejecución. Sabemos que desde el 2018 hay un panorama de incertidumbre en el país. Nosotros hemos venido haciendo todas las adaptaciones para poder operar y poder mantener el empleo, para poder mantener los flujos de contribuciones en las comunidades mineras. ¿Qué perspectiva tenemos para el 2021? Como te decía, esperamos arrancar el proyecto de Minas San Albino. Tenemos el plan de impulsar el inicio de dos planteles de minería artesanal. La minería artesanal es fundamental para el desarrollo del sector minero. Tenemos el programa de certificación de la minería artesanal. Tenemos que trabajar directamente con los más de 35.000 mineros artesanales que tenemos. Tenemos que incorporarlos dentro de esta iniciativa de certificación del sector. y particularmente vamos a arrancar una iniciativa forestal que tiene que ver con contribuir a la protección y manejo, mitigación y respeto de nuestra madre tierra. Marcos Medina, Noticias 12.